Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a un corte informativo aquí en Canal 14 con las noticias más destacadas al momento de este jueves 25 de abril. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a la autoridad que tienen Estados Unidos sobre otros países y solicitó al Departamento de Estado revisar las recomendaciones que presentan en su informe anual, porque considera que seguir haciéndolo, esto es obsoleto y violan la soberanía de los pueblos. También recordó que este informe se lleva a cabo desde 1977, bajo la justificación de calificar de buena o mala conducta a los países y ofrecer ayuda en caso de necesitarla, lo cual considero contradictorio, porque no ayudan a América Latina y el Caribe desde el Plan de la Alianza para el Progreso que tuvo lugar durante el gobierno del presidente John F. Kennedy. El presidente López Obrador respondió a los señalamientos en contra de su gobierno emitidas por el empresario Ricardo Salinas Plego, propietario de Grupo Salinas. El mandatario indicó que el empresario ha utilizado su concesión en televisión para emprender una campaña de golpeteo mediático, que en últimas fechas ha difundido desinformación respecto a las reformas de pensiones, pues sus empresas son una de las más beneficiadas por el sistema de Afores. A pesar de esto, López Obrador reiteró que no se le quitará ninguna concesión, pues en México existe la libertad de expresión. Y ante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de no suspender las mañaneras del presidente, como los ilicitó el PRI, PAN y PRD durante el actual proceso electoral, al considerar que por sí mismas no conllevan una ilicitud y permiten ser un medio de comunicación y rendición de cuentas. El mandatario celebró dicha decisión y consideró que no ser así habría sido un acto autoritario y se dejaría sin contenido a los medios y a los comunicadores de oposición que difunden campañas de desinformación, por lo que apuntó a que es preferible que prevalezca la libertad. Hasta aquí el Corte Informativo, espéranos con estas y más noticias en punto de las 18 horas.